donde nos acompaña. Bueno, ella va a presentar, nos va a presentar una conferencia que la tituló Educar a la luz del evangelio sin contravenir la laicidad, una paradoja en la educación pública. Se veía bastante interesante el título. Muy bien, y leo un poco de su semblanza curricular. Margarita Pérez Caballero es doctora en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP. Su tesis, denominada Entre el Magisterio y la Fe, Historia y Memoria del Movimiento Equipos Docentes de México, 1965-1990, obtuvo el Premio de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación a la Mejor Tesis Doctoral del año 2022. Ha impartido clases en los niveles de licenciatura y posgrado, además de incursionar en el campo de la educación abierta de adultos en los niveles de alfabetización, educación básica y educación media superior. Asimismo, ha colaborado en el diseño e impartición de cursos y talleres de desarrollo comunitario en zonas urbanas y rurales. En cuanto a su labor como investigadora, Margarita Pérez Caballero ha participado en diversos proyectos de evaluación educativa para el Ceneval y ha sido consultora en diversos proyectos sociales, como el diagnóstico sociocultural de la región de la presa Valsequillo, en Puebla, la apropiación comunitaria del proyecto de rehabilitación del río Sabinal, en Chiapas, y el acopio de antecedentes históricos de desastres naturales para la elaboración de atlas municipales de algunas regiones de Tlaxcala y el Estado de México. Dos de sus publicaciones más recientes son Pensar históricamente sobre el pasado reciente en México, artículo en coautoría, publicado en la revista Clio y Asociados, y el capítulo y el capítulo del libro Pensamientos laicos de docentes católicos, memorias de un movimiento seglar, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Y bueno, esperemos que la conferencia sea de su agrado y cedo la palabra a la doctora Margarita. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí el día de hoy. Voy a compartir pantalla para dar inicio a la presentación. Un momentito, por favor. Bueno, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve, Margarita. Ok, muchas gracias. Bueno, pues como les decía, muchas gracias a todos y todas por estar aquí en esta tarde. Hoy, en esta sesión, vamos a abordar un tema por demás polémico, la laicidad en la educación en la educación pública, pero vista desde la perspectiva o desde la percepción de docentes de fuerte arraigo religioso. Esta investigación nos llevó a identificar una paradoja importante. Esta paradoja está compuesta por dos expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. La primera es educar a la luz del evangelio y la segunda sin contravenir la laicidad. ¿Esto es posible? ¿Será? Bueno, pues vamos a entrar en materia. Todo esto que les comento fue producto de la investigación que desarrollé durante mi formación doctoral. El contenido de esta presentación abarca un marco contextual, el cual creí importante mencionarles es porque todos tenemos ciertos prejuicios o ciertos referentes acerca de la iglesia católica y de la educación laica, que no siempre son del todo ciertos. Entonces, esto hace que haya necesidad de echarle una mirada a cuál fue el marco o la mirada que empleamos para realizar la investigación. En un segundo momento voy a compartirles el marco teórico metodológico, el cual se fue estableciendo conforme fue avanzando la investigación. Es decir, se tenían algunas ideas de inicio, pero al ir encontrando datos, información, se tuvo que ir modificando sobre la marcha. También voy a compartir con ustedes algunos resultados del análisis de la información. Estos resultados tienen que ver pues con una trayectoria de un movimiento de laicos que se llevó a cabo aquí en México en la segunda mitad del siglo XX. Esta trayectoria va acompañada de su percepción sobre la laicidad educativa y su percepción sobre las experiencias y transmisión de la fe. Finalmente voy a compartirles a manera de colorario, colorario, corolario, algunas precisiones que me parecen interesantes con respecto al tema. Bueno, cuando abordamos temas relacionados con la iglesia católica, generalmente pensamos en un bloque conservador y homogéneo. Sin embargo, esto no es tan exacto. Si bien la iglesia católica es una institución de raíces conservador. La secularización social dio paso a la diversificación de las formas de concebir y practicar la fe. ¿A qué nos referimos con secularización? La secularización es el proceso mediante el cual la sociedad dejó de ser teocéntrica, es decir, Dios deja de estar en el centro de toda actividad humana. Esta diversificación se acentuó en la segunda mitad del siglo XX y surgió una amplia gama de posturas de corte católico, tanto en pro de la modernización como en contra de ella, desde grupos moderados y conciliadores hasta radicales y violentos. En términos generales, la iglesia católica se dividió en dos corrientes conservadores y progresistas. México, aunque usted no lo crea, fue uno de los países latinoamericanos donde los grupos progresistas adquirieron relevancia. Como ejemplo, tenemos a sacerdotes para el pueblo y cristianos por el comunismo, por el socialismo. Dos grupos impulsados por la teología de la liberación. Una corriente católica de izquierda. Sí, así es. La iglesia se movía a la izquierda. Una izquierda que ha sido tipificada por Enzo Traverso como todo movimiento o ideología que busca la justicia social y a su vez está o respalda a las poblaciones menos favorecidas. Entre los muchos resultados de la secularización destaca la laicidad educativa, vista esta como la ausencia de preceptos religiosos en el ámbito educativo, al menos en México, y la prohibición a las órdenes religiosas de sostener escuelas. De ahí deriva un interrogante que obliga a reflexionar en términos amplios. ¿Cómo se traduce la laicidad educativa en un contexto eminentemente católico como lo era la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XX? Bueno, esta pregunta debemos tenerla muy presente porque fue una de las que sirvió como eje para hacer la búsqueda de investigaciones que nos llevaran al estado de la cuestión. En el estado de la cuestión, la mayoría de los trabajos revisados hasta el momento se centraban en los altercados entre el estado mexicano y la iglesia católica. Dichos altercados fueron provocados, bueno, o son provocados hasta la fecha por los cambios legislativos en materia de la ciudad educativa, así como por las acciones de la jerarquía católica, tanto la nacional como la vaticana que se empeñaba en mantener sus prerrogativas a través de los movimientos católicos laicos. Sin embargo, yo me pregunto, a pesar de la laicidad educativa, ¿acaso la escuela no ha dejado de estar atravesada por las creencias y las prácticas de sus participantes? Aquí ya llevamos dos preguntas muy importantes que sirvieron como eje para esta investigación. Para dar respuesta a estas interrogantes y conocer las implicaciones del nuevo orden secular y su repercusión en la educación, llegué a cabo un estudio de caso del movimiento Equipos Docentes de México. Este movimiento surge en Francia a finales de la Segunda Guerra Mundial y es trasladado después por sus fundadores al continente americano, bueno, mejor dicho, a los países latinoamericanos, a algunos países del norte de África y algunos países de Asia. Los integrantes de este movimiento se autodenominan equipistas, ¿ok? Para irles comentando las características específicas de este movimiento. La investigación estuvo enmarcada en dos campos del conocimiento, la historia de la educación y el estudio del fenómeno religioso en México. Quiero decirles que estos dos campos del conocimiento no se establecieron desde que dio inicio la investigación. En un principio habíamos pensado que ésta sólo correspondía a un tema de la historia de la educación. Sin embargo, cuando fui incursionando en la literatura secundaria, me di cuenta que hay un movimiento de investigación muy importante en México, que es el estudio del fenómeno religioso. Cuando me di cuenta de esto, pensé que había que hilvanar o hilar más fino estos dos campos del conocimiento para poder expresar realmente estos dos aspectos de la educación. Su laicidad, pero también la participación de docentes de fuerte arraigo religioso en estas instituciones de educación pública. En un segundo momento se eligió el modelo historiográfico del pasado reciente, tomando en cuenta tres aspectos principales. Primero, la temporalidad, que se trató de la segunda mitad del siglo XX, lo cual lo hace un tema que va muy de la mano con este tipo de historiografía. Segundo, la percepción de los actores, en este caso docentes en el ámbito de la educación pública. Es decir, otras personas podemos tener otra percepción sobre este fenómeno. Sin embargo, aquí lo que nos interesaba es qué percibían ellos y qué trataban de transmitir a través de esta percepción. Y la última, la coetaneidad de la escritura, entendida como la narración de un acontecimiento cuando todavía es operativo. Es decir, los equipos docentes de México nacen, digamos, en la segunda mitad del siglo XX y perviven hasta la fecha. Es decir, es un acontecimiento aún operativo. Y por lo tanto, su trama final es incierta, lo cual implica la coexistencia de diferentes percepciones sobre ese mismo acontecimiento. En cuanto a la herramienta metodológica para el acopio de datos, se eligió el trabajo de memoria, el cual implicó como aspectos centrales la transmisión intergeneracional de códigos de conducta, que en este caso abarca tres generaciones. Y el acto de rememorar acontecimientos. Aquí el concepto de rememorar es tomado de Paul Ricker. Él nos dice que la diferencia entre recordar y rememorar es que recordar es un ejercicio espontáneo sin ningún fin específico. Cuando este acto de rememorar, de recordar, se traslada al aspecto de rememorar es porque se está haciendo un ejercicio o un trabajo de memoria con un fin específico. En este caso, el fin específico fue conocer la trayectoria y los referentes ideológicos de los equipos docentes de México, de estos docentes de la educación pública. Cabe puntualizar aquí que se trata de escuelas de educación básica. Todo esto, toda esta conceptualización es retomada de Paul Ricker, el historiador Paul Ricker. Estas herramientas teórico-metodológicas permitieron tipificar una paradoja, otra vez esa palabrita, identitaria dentro del movimiento. Dado que el propósito de los equipistas ha sido desde su creación educar a la luz del evangelio sin contravenir la laicidad, son laicos desde su cercanía con el ámbito eclesiástico o desde su concepción de la fe, pero también lo son desde la separación de la educación con todo referente religioso. De este modo, el marco teórico-metodológico hizo factible acceder a nuevas perspectivas sobre los acontecimientos recientes, empleando el vínculo historia-memoria. Asimismo, el binomio memoria-identidad posibilita una percepción diferente de las formas de pensar y vivir la religión en la práctica docente laica. Como hipótesis central, planteo que el movimiento Equipos Docentes de México fue uno de entre muchos movimientos que en la segunda mitad del siglo XX hicieron eco de pedagogías alternativas como la escuela activa y la educación popular, pero su particularidad radica en la manera como articularon sus inquietudes pedagógicas y sociales con su espiritualidad o expresiones de fe. Me parece adecuado puntualizar que esta hipótesis no se generó al iniciar la investigación. Como ustedes saben, ahí se plantea probabilidades cuando uno prepara un protocolo de investigación. Conforme uno avanza en el acopio de información, en el análisis de datos, esta hipótesis, así como las preguntas, se van modificando, se van clarificando, se van acentuando. Entonces es retomar muchos aspectos como este, por ejemplo, de que estos, estos docentes retoman pedagogías alternativas para impartir su, sus clases y los va uno incluyendo en esta hipótesis central. Claro que quedan fuera muchos otros aspectos que aún cuando son muy importantes no caben en este, no ocupieron en esta investigación porque no era el propósito de la misma. Pero vámonos a ver cómo dimos paso al acopio de evidencia empírica. Para el acopio usé algunas preguntas guías entre las cuales se encuentra cómo miran y ejercen los equipistas su práctica educativa a la luz de sus experiencias de fe. Bueno, pues para dar respuesta a esta pregunta pensé en tres técnicas de acopio de datos, grupos focales, entrevistas a profundidad y observación participante. Yo las separo por motivos de análisis y por motivos de exposición. Sin embargo, las tres van muy unidas y en las tres se dieron aspectos de las otras, de las otras. Les comento que los equipistas desde tiempo atrás ya tenían grupos en diversos estados de la República Mexicana. Para mí no era viable ir a todos estos estados y además tenían varios grupos en cada estado. Entonces yo no podía irme, trasladarme a estos espacios. Por lo que decidí aprovechar un recurso que ellos tenían. Habían sonificado la República Mexicana en tres regiones, zona norte, zona centro y zona sur. Esta sonificación no es estricta, es simplemente una forma geográfica de llamar a sus diferentes regiones. Yo elegí hacer dos grupos focales, uno en la zona norte, en San Luis Potosí, otro en la zona sur, en Chetumal. ¿Por qué no elegí grupo focal en la Ciudad de México? Porque aquí sí era factible que yo pudiera acompañarlos a sus encuentros, a sus reuniones y trasladarme a los diferentes espacios en donde se encontraban actores clave a los que se pretendía entrevistar. Durante los grupos focales aproveché para entrevistar a los fundadores que no les era posible venir a la Ciudad de México y también aproveché que había mucho movimiento en la Ciudad de México de estos equipistas para realizar observación participante. Esta observación participante hice más o menos unas 12, 15 observaciones, pues ellos tienen reuniones cada mes para ponerse de acuerdo, intercambiar ideas, conocer nuevas personas. Ya más adelante les comentaré un poquito más de esta observación participante. Asimismo, cada año tienen un encuentro nacional en diferentes poblaciones del país. A mí me tocó asistir a tres, una en San Luis Potosí, otra en Zacualtipán del Estado de México y otra aquí mismo en la Ciudad de México. Durante este acopio, bueno, sí, durante la aplicación de estas tres técnicas pude hacer acopio de diversos documentos que ellos me hicieron favor de prestarme, otros me los obsequiaron amablemente y por medio de esos documentos pude hacer un análisis documental. Entre esos documentos se encuentran revistas, panfletos, boletines que ellos mismos elaboran y donde comparten información de interés para todos los miembros. Ahí me enteré que hubo una diócesis en particular, la diócesis de Cuernavaca, quien estaba al frente de esa diócesis, era el obispo Sergio Méndez Arceo y hay una fundación que lleva su nombre y que tiene en resguardo sus archivos, por lo que también me trasladé a esa ciudad a conocerlos y ver qué podía rescatar de ellos. A través de toda esta información logré comprender sus formas de concebir el catolicismo. Ellos piensan la fe como una forma de espiritualidad con posibilidad de ser resignificada en ambientes laicos como la escuela pública y por lo tanto compatibles entre sí. Con ello llegaron a conjuntar dos aspectos del ideario social y político de la segunda mitad del siglo XX, la defensa de la laicidad educativa y los valores cristianos no dogmáticos promovidos por el catolicismo progresista. Ese catolicismo del que les hablé en la diapositiva anterior, recuerdan, la teología de la liberación, etcétera, principalmente la teología de la liberación. Lo cual ha quedado plasmado en los diversos textos que publican para su difusión entre los integrantes del movimiento y sus simpatizantes, así como instituciones relacionadas con el mismo como la diócesis de Cuernavaca. Aquí les muestro la portada de algunas de las publicaciones. Esta primera es de los equipos docentes en Francia. Su nombre es Diálogo y Cooperación entre nosotros, se llama esta revista. Aquí publican textos todos aquellos integrantes de las otras regiones, de los otros países a nivel mundial. En este segundo es una revista que publica equipos docentes de América Latina. Aquí solo se publican noticias, artículos, comentarios, referentes relacionados con América Latina, como su nombre lo dice. Tenemos aquí un libro que publicaron los equipos docentes de Perú. Este libro es una recopilación de las homilías que el padre Juan Dumont ha dedicado a los docentes en el Día del Maestro a lo largo de 25 años allá en Perú. El padre Juan Dumont es su asesor espiritual y aún vive. Es una persona ya mayor, pero tuve el gusto de conversar con él, de platicar con él y de que me compartiera todas esas experiencias interesantísimas que fueron, pues eso, educar a la luz del evangelio sin contravenir la laicidad. Este de acá abajo, Engajamiento, es la revista que publica equipos docentes del Brasil. Todas ellas son revistas, panfletos y folletos que se han publicado desde aquella época. Han ido cambiando, unos se han modificado, otros han desaparecido, han surgido nuevas. Pero me pareció interesante compartirles al menos la portada de estos de 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 la segunda mitad del siglo veinte. Aquí tenemos. Permítanme un momento. Ya disculpen. Aquí tenemos una fotografía de una de las reuniones que se llevó a cabo en la Ciudad de México. En ella aparecen muchos de los fundadores de este movimiento. Voy a aprovechar la fotografía para empezarles a relatar un poquito de la historia que me encontré. En el contexto de los movimientos laicales postconciliares y del activismo magisterial de los años sesenta, un grupo de maestros del poblado de Tlacomulco, Estado de México, iniciaron reuniones para reflexionar sobre su práctica educativa, apoyados por estudiantes del Seminario La Jordana. Aquí tenemos uno de estos equipistas. Él es de los... Él es agrónomo, pero estaba trabajando en ese entonces con campesinos de la región de Tlacomulco y participó en esa primera reunión para iniciar un equipo docente. Igualmente, en el Instituto de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, un ambiente bastante laico, se conformó otro grupo de docentes reflexivos a instancias de dos sacerdotes franceses que venían de paso por la Ciudad de México. Aquí tenemos a Amanda. Ella trabajaba en el Instituto Politécnico Nacional y ella fue la encargada de formar este otro equipo docente. Ambos equipos fueron catalizados con la llegada del padre Michel Duclera a México, la cual fue en 1965. Entonces, se constituyó el movimiento Equipos Docentes de México, ya como tal. El propósito de este movimiento es cuestionar y revisar la propia labor educativa, buscando prácticas alternativas que favorezcan un ambiente de libertad, responsabilidad, participación y solidaridad al servicio de las clases populares. No se trataba de catequizar o difundir dogmas en la escuela laica, sino de resignificar los valores cristianos del ámbito privado para ser trasladados al espacio laico de la educación pública. Esto lo hacen a través del actuar docente, con la idea de que este actuar traspase los muros del aula y permee la comunidad escolar. Algunos de los valores cristianos difundidos por los equipistas son respeto, amor, perdón, reconciliación, solidaridad, búsqueda de la justicia y de la libertad, confianza, empatía y compromiso social. Recordemos que estos son los preceptos que enarbolaba la teología de la liberación, es decir, la izquierda católica. Al correr del tiempo, el movimiento se ha transformado en una comunidad integrada por profesores de todos los niveles educativos. Como les comenté, en un principio se trataba solo de profesores en educación básica, pero en México se dio este salto, este brinco, a los espacios de nivel superior e incluso de posgrado. Y también ha dado cabida a educadores de adultos en el ámbito extraescolar, como es el caso de Ángel. Preocupados por la renovación institucional del ámbito educativo en general y de la profesión docente en particular, han visto el magisterio como una forma de participación en el cambio social, una lucha contra la situación de injusticia y opresión en pro de la liberación de los hombres, especialmente de los más necesitados. Asimismo, han adoptado corrientes educativas alternativas, como la escuela activa y la educación popular, al tiempo que interactúan con posturas educativas tradicionales. Comprometidos con la educación, pero también con lo que ellos llaman ámbitos de atención como cristianos en la educación pública, han incidido en los espacios familiar, social, gremial y político del entorno inmediato de sus respectivas comunidades. Equipos docentes de México, al suscribirse al movimiento internacional, canalizó las inquietudes sociales de sus miembros hacia la adopción de nuevas formas de mirar los preceptos religiosos, resignificarlos y aplicarlos en las escuelas públicas, donde la mayoría de los estudiantes provienen de familias de escasos recursos e incluso de comunidades vulnerables, como las rurales e indígenas, por ejemplo. ¿Estamos ante un tipo específico de docente y por ende ante una propuesta pedagógica particular? Esta es una de las preguntas que quedó en el tintero. Tal vez aquí alcance a vislumbrarse alguna respuesta al respecto, pero me parece que falta todavía mucho por profundizar. La reflexión sobre problemáticas cotidianas del ámbito educativo es guiada en sucesiones por el método de revisión de vida, ver, juzgar, actuar, y se entrelaza inevitablemente con los contextos de procedencia de los maestros, su trayectoria de vida y su barraje cultural, destacando en este caso los valores cristianos no dogmáticos. Mediante la aplicación del método, ha sido factible la relación entre fe, activismo social y práctica educativa. Su forma de abordar la educación los ha llevado a una recomposición de términos, conceptos y tradiciones, cuyos resultados se ven reflejados en las prácticas docentes actuales. Estas prácticas han sido transmitidas a las nuevas generaciones por sus antecesores, ayudando a conformar una cultura escolar particular, la cual desborda el espacio del aula hasta comprometer la cotidianidad de su entorno inmediato, es decir, de la comunidad. Puede decirse que a través del reposicionamiento religioso y docente han habitado su espacio escolar y espiritual. Esta dinámica, empleada con regularidad para actualizarse, hacerse de nuevos aprendizajes, proponer alternativas de atención y modificar su práctica docente, da la pauta para establecer, desde el enfoque de Elena Chigi, el supuesto de que el método de revisión de vida, ver, juzgar, actuar, podría ser visto como un mecanismo de formación docente continua. Por supuesto que no es un mecanismo avalado por las instituciones formales. Sin embargo, sí es una forma de actualizarse que ellos emplean y que es válido en su contexto. Durante el trabajo de memoria, observé la confluencia de al menos tres tendencias en la práctica educativa de los equipistas. La defensa de la educación laica de las escuelas públicas. La implementación de modelos educativos alternativos, como las técnicas Freinet y el modelo de alfabetización de Paulo Freire y el liderario de las corrientes progresistas de la Iglesia Católica. Ellos han vivido un largo proceso de innovación en su identidad. Cito. Son gente convencida de que su fe no solo les pide respuestas culturales y litúrgicas, sino que desde su fe pueden orientar y potenciar acciones cotidianas que se inserten en proyectos de transformación social. Fin de la cita. Y bien, llegamos al corolario. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones para finalizar. Debido a que las fronteras entre lo secular y lo clerical están determinadas por el contexto cultural y religioso vigente en cada época y en cada región, el proceso de secularización y la construcción de marcos jurídicos e institucionales laicos se han supeditado entre sí en continuo debate académico y político hasta nuestros días. Resulta congruente, entonces, que la forma de laicidad establecida en México a partir de las leyes de reforma y el desarrollo que tuvo en las décadas siguientes fuera producto del particular ambiente de secularización social que se vivía en el país. Estas reformas podían ser vistas por algunos países como un ejemplo a seguir. Sin embargo, sus formas de laicidad educativa han adoptado diferencias sustanciales en cada país al correr el tiempo. Por ejemplo, en Francia, la dimensión institucional de la laicidad se vio acompañada por una dimensión simbólica a nivel social que no es comparable con la mexicana. Al menos en México no hubo énfasis en la libertad de conciencia como en el caso francés. En México se dieron dos fenómenos, el anticlericalismo y la antireligiosidad, ya que el Estado en ningún momento levantó la voz ni por la libertad religiosa ni por el libre ejercicio de los cultos, siendo un pueblo de hondas raíces católicas, lo cual tampoco fue obstáculo para que congregaciones francesas enfocadas a la educación se establecieran en México apoyadas por la iglesia, asociaciones civiles e incluso algunos gobiernos estatales y locales. Por otra parte, el eslabón entre lo social, la fe o espiritualidad y la práctica docente invita a incursionar en aquellos acontecimientos políticos, sociales, religiosos y educativos que permearon la memoria colectiva de los equipistas en dos aspectos al menos, su identidad religiosa y aún sin proponérselo, su visión de un proyecto de nación con opción preferencial por los pobres. Ciertamente, como la evidencia sugiere, la escuela pública no ha dejado de estar atravesada por las convicciones ideológicas, manifestaciones culturales y prácticas espirituales y de fe de los actores educativos. Estudiar temas de esta naturaleza puede llevar a develar, retomar y difundir otras formas de mirar la educación bajo el concepto de culturas escolares y con ello abonar al enriquecimiento y resignificación del quehacer docente. Investigaciones como estas contribuyen a pensar otros caminos para las prácticas educativas, seamos creyentes o no. Y pues aquí un poquito de la bibliografía empleada y por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Margarita. ¿Sí me escuchó? Sí. Gracias. Bueno, pues muy interesante tu tema, tu investigación, la manera tan puntual en la que nos planteaste el procedimiento metodológico. Este, doy paso para ver si hay algún comentario, pregunta aquí en la sala o en la parte de Facebook. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Bueno, mientras se animan, yo quisiera preguntarte, Margarita, este es un tema bastante, digamos, sensible en la trayectoria de la educación mexicana, como tú bien lo planteaste, ¿no? ¿Cómo fue que tú llegas a una institución pública a proponer un tema, o cómo fue que llegaste al tema de estos maestros católicos, pero que plantean una laicidad en la educación? Ay, pues sí, 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 es una trayectoria un poquito larga llegar a este tema. Para comenzar, les comentaré que siempre he sido sumamente crítica de la iglesia católica como institución. Eso me llevó a plantear en diferentes momentos, incluso de mi vida, cuestionamientos, críticas, objeciones al comportamiento de la institución religiosa. En esta búsqueda y cuestionamiento, planteé en alguna ocasión realizar un estudio entre el Estado, la iglesia católica y la educación. Las respuestas de las personas a las que me acerqué, que pudiera yo plantearles una investigación así, siempre era, eso no se puede. Y menos en la segunda mitad del siglo XX. Y no, pues entonces yo volvía a meter el trabajo en el cajón y me dedicaba a otra cosa. Además, yo estaba como muy entusiasmada con la cuestión de la memoria colectiva, pero la memoria colectiva apenas iniciaba y todavía no era del todo bien reconocida. Finalmente, en una ocasión, leí por ahí en alguna publicación de Facebook que se iba a presentar en el Departamento de Investigaciones Educativas una investigadora argentina que justo había investigado el Estado argentino, la iglesia católica y la educación en la segunda mitad del siglo XX, justo en Argentina. Y yo dije, yo quiero, eso es lo que yo ando buscando. Es más, es el trabajo que yo quiero hacer. Y ahí voy al día. Y dije, bueno, ahí les interesa este tipo de investigación, puesto que están proponiendo una conferencia de ese estilo. Ahí me encontré con la doctora Eugenia Roldán Vera, a quien le planteé, y fue la primera que me dijo, sí, 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 es interesante el tema. Bueno, hay herramientas para trabajarlo. Efectivamente, la iglesia católica empezaba a moverse hacia la izquierda. Después reviró, como todos sabemos, cuando entró el Papa Juan Pablo II, pero en aquella época, bueno, esa era la tendencia. Y así fue como llegué. Empezamos a platicar, empezamos a intercambiar. Y bueno, pues ahora les confesaré, haré mi confesión. La doctora Eugenia Roldán Vera es sobrina del obispo Raúl Vera, que también estaba a favor de la teología de la liberación. Entonces, esto le dio la pauta para conocer un poquito de esta corriente de izquierda de la iglesia católica. Y la persona o los personajes, los docentes que participaron en la conformación del primer equipo docente en México, aquellos que les comenté que se habían establecido en Atlacomulco, eran sus papás, Ángel Roldán y Pilar Vera. Entonces, ella tenía como buena parte de contactos con los cuales me hizo favor de compartirme. Y entonces, de ahí empecé yo el tránsito hacia esta investigación. Ah, ok. Así es como llegaste, finalmente. Muy bien. Bueno, Guadalupe, quería comentar algo. Sí. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte. Gracias. Me da mucho gusto verte. Felicidades por la presentación que te hayas animado a hacerlo en el instituto. Bueno, yo nunca, digamos, estuve directamente involucrada, pero sí en los años 70 eran, sobre todo, las unidades de práctica, ¿no? De los grupos religiosos, digamos, tenían cierta influencia, sobre todo, no solamente en los maestros, sino, bueno, muchos maestros después se incorporaron o estudiaron pedagogía, de ahí, algún contacto, digamos, que tuve. Y en algunos casos me parece que eran proyectos como muy interesantes, porque no solamente eran educativos, productivos, se insertaba gente de buena fe, comprometida, estudiada, profesionista, en ciertas áreas. Es cierto que después la iglesia, digamos, acabó con el movimiento como tal, ¿no? O sea, no solamente acaba con, a la llegada de Juan Pablo II, ¿verdad? Que ha sido, yo creo, de los más conservadores, y yo considero que también, pues, digamos, destruyó el movimiento reformista dentro de la iglesia, y a la larga, bueno, también eso ayudaría, de alguna forma, a visibilizar todos los abusos que habían hecho otras fracciones. O sea, la iglesia es una, pero al mismo tiempo está compuesta por muchos grupos. Es como difícil, ¿verdad? No soy religiosa ni nada, pero trato un poco de entender la complejidad que puede tener una institución como tal al interior de, pues, igual a lo mejor, con un símil de la política, con una a la izquierda, con una a la más de centro, de derecha, ultraderecha, etcétera, ¿no? Hubo muchos. Bueno, en esto y con lo que tú nos platicaste, por ejemplo, ¿cuál sería el saldo? En la actualidad están como muertos esos grupos, en la actualidad hay un receso, siguen trabajando, ¿qué es lo que nos podrías decir? Pero, digamos, sobre todo no tanto en términos de recuperar la memoria histórica de lo que fue todo este movimiento, que claro, es tu especialidad, sino ¿qué nos podrías decir sobre el presente? ¿Se mueven? ¿No se mueven? ¿Cayó? ¿Cuál sería tu impresión? Mi impresión es que luchan, luchan por salir adelante, luchan por reconstituirse y por atraer nuevos adeptos. Lamentablemente, los aspectos religiosos que vuelven a caer en el campo de la derecha y la ultraderecha no hacen muy factible que esto se continúe como tan fuerte como lo fue en la segunda mitad del siglo XX. Los teólogos de la liberación ya son muy poquitos. Ante todo, ellos tienen el voto de obediencia a los sacerdotes. Entonces, si su superior les indica guardar silencio, no abordar el tema, no seguir conformando este tipo de movimientos, ellos lo tienen que hacer, porque aunque sean teólogos de la liberación y estén luchando por modificar las formas, pues no dejan de estar insertos en una disciplina muy férrea. Y este voto de obediencia es muy importante en la iglesia. Entonces, no es fácil que un sacerdote logre romper con ese voto. Yo creo que las comunidades eclesiales de base también se han visto disminuidas. Y bueno, aquí me gustaría hacer o mencionar otra cosa que también encontré y que se me hace muy interesante. Aún cuando este movimiento podría tipificarse como una comunidad eclesial de base, tiene sus propios conceptos, sus propios cines, y está fuertemente arraigada a la educación pública. Las comunidades de base tienen como un ideario más social. Entonces, eso es como la cuestión principal por la que hay una separación entre este movimiento y las comunidades. Incluso ellos mismos, los equipistas, mencionan que han ido a formar comunidades de base cuando ha sido necesario, por ejemplo, para apoyar a las víctimas del terremoto del 85. Ahí formaron comunidades de base para apoyar a todas esas personas que estaban en campamentos, pero solo forman la comunidad eclesial de base y ya que está conformada, ya que está sólido ese grupo, el equipista regresa a equipos docentes. Ellos dicen, una vez equipista, siempre equipista. Entonces, esta es la gran diferencia. Ellos no se consideran una comunidad eclesial de base, pero sí luchan y hasta la fecha continúan sus reuniones, hacen sus encuentros nacionales, buscan que haya nuevos integrantes en sus grupos. Son ahorita la mayoría profesores ya grandes, pero ahí van entrando uno que otro, uno que otro. También otra cosa importante para ellos es que no se trata de un movimiento de masas. Ellos mismos no se perciben así. Ellos mismos piensan que, por ejemplo, no puede haber más de 10 docentes integrantes de un equipo porque se pierde entre tanta discusión, propuestas, diálogos, se pierde el centro de sus propósitos. Entonces, ellos consideran que no son un movimiento de masas, son un movimiento local y la importancia de que sean poquitos es que se concentran en problemáticas específicas de sus respectivas comunidades. Creo que no te escuchas, María. Gracias por la respuesta. Digo, más o menos era lo que uno pudiera imaginar, pero como tú has seguido el tema, y pues yo creo que es como muy interesante seguir la beca, ¿no? Este, y rescatar las experiencias, sobre todo, digamos, en estos momentos en donde muchas de las propuestas de la nueva escuela mexicana tiene que ver con alguna, no religiosa, pero sí en términos de estrategias y de la misma propuesta que tú dijiste al principio, o sea, constituye una propuesta pedagógica, pues tienes tus reservas, ¿verdad? Pero algunos elementos presentes en ella, sobre todo las estrategias, la propuesta didáctica, pues está, ahora la vemos reflejada en la propuesta curricular. Gracias. 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 Gracias a ambas. Este, bueno, voy a leer una pregunta que hay en el grupo de Facebook, Margarita. Pregunta Jenny Vilchis. Buenas tardes. La metodología de ver, juzgar y actuar es nueva para mí. ¿Podría ampliarla? Ah, ok. Bueno, esta metodología es... empleada sobre todo en los eventos eclesiásticos. Es una metodología muy antigua, dio inicio como a principios de los, o por ahí de los años 20, sí, de 1920, digamos, y fue puesta en práctica por un monje belga. Este método de ver, juzgar, actuar tiene todas las características religiosas de un método de análisis. Fue retomado para el Concilio Vaticano II y se estableció también en las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla y de Aparecida. Sin embargo, este método me pareció importante mencionarlo porque sale del ámbito religioso y se instala al menos en dos, bueno, yo pude identificar dos espacios laicos, espacios de investigación. Uno, justo del Simvestar Mérida, en el laboratorio, y ahorita se me ha ido el nombre, perdonen, un laboratorio de rescate de tradiciones comunitarias. Esa es la actividad de este laboratorio. Ahí emplean el método. Otro espacio donde se empleó es un Falsborda, es el investigador que pone en práctica el método en comunidades rurales y lo difunde en muchos espacios, incluido México. Entonces, de ahí que me parece interesante mirar cómo permea la iglesia a la investigación, a la educación laica, con ciertos métodos. Es decir, no son formas aisladas de pensamiento. Sí son formas que se conjugan para llegar a ciertos fines. Ver es, voy ahora a explicar cada uno de estos tres momentos. Ver es mirar la realidad educativa en la cual estamos trabajando. No la realidad que nos dice la SEP o que nos dice determinado instituto o que nos dicen los programas noticiosos. Es mirar el espacio, la comunidad donde yo laboro, donde yo me encuentro impartiendo una clase o conviviendo con alguien. O sea, verla. Después de verla, me traslado al momento del juzgar. Entonces, juzgo cómo impacta esa realidad, la propia realidad. Cómo impacta a los integrantes de mi comunidad, ya sea laboral, educativa, social, familiar, política. Por eso son los cinco ámbitos que ellos eligen de acción. Ya que juzgué cómo es que la impacta, no cómo dicen otras personas ajenas a mi comunidad, sino cómo veo yo que impacta esta realidad a las personas que integran mi comunidad, entonces me traslado al juzgar, perdón, al actuar. Este actuar tiene que ver con cuáles son las acciones que yo voy a poner en marcha para cambiar esa realidad. ¿En qué sentido la voy a cambiar? En el sentido de que esa realidad debe, esa acción debe beneficiar a los miembros de la comunidad. Esto se convierte en una espiral porque después de actuar viene un momento de evaluar, de mirar cómo funcionó la acción que yo puse en práctica. Y de ahí nuevamente nos vamos a ver. Y así en una suerte de espiral. Claro que esto aquí se dice de manera sencilla, pero imagínense lo complicado que puede llegar a ser si se utilizó para dar paso a un concilio vaticano. Gracias. Claro, muchas gracias Margarita. Bueno, Sofía también comenta, me encantó, muy interesante. Gracias por compartir estos temas de estudio. Y Brianda también dice muchas felicidades por su presentación. Doctora Margarita, saludos. Bueno, Margarita, yo quisiera que nos comentaras un poco. Ah, tiene la mano levantada. Rosalía, adelante Rosalía. Adelante Rosalía, si nos escuchas. Bueno, creo que quizá tenga problemas. ¿Yo sí me escucho bien? Sí. Sí, sí. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ya, ya Rosalía. Adelante. Ah, perdón, es que estaba conectando los audífonos para el micrófono que no se escuchaba tanto ruido y después dejé de escuchar. Hola Margarita, mucho gusto. Yo la verdad soy, desconozco mucho el tema de esto, pero me llamó la atención. Y bueno, la duda que tengo, yo durante toda mi formación he estado en escuelas públicas y privadas, pero no católicas. Sin embargo, ya en mi adultez, uno de los trabajos que tuve fue en un colegio en la Ciudad de México que era pues católico. Entonces, yo soy católica, pero soy de las católicas que pues no soy de las que va todos los días a misa, ¿no? Soy de las católicas medianas. No sé cómo nos catalogan porque nada más vamos en días festivos y cosas así, ¿no? Pero, este, sí entré un poquito, pues no conflicto, pero sí ese proceso de adaptarme desde cómo te expresas, cómo te vistes, en no maquillarte, ¿sí? Sí, este, entonces, ¿cuáles son esos retos que usted ha notado los que se enfrentan los docentes? Que, así como yo, pues no somos tan católicos como los directores o los dueños de los colegios, pero que se tienen que, que se tienen que adaptar. Precisamente ayer estaba en una conferencia de esto que, como comentó la doctora Tinajero de la Nueva Escuela Mexicana, se habla de empatía y de inclusión, pero esta inclusión ya no vista como la aceptación de los niños con necesidades especiales en cuanto a discapacidad, sino también tomando en cuenta la raza, la etnia, la religión, incluso también la orientación sexual, ¿no? Y, entonces, esta inclusión y esta empatía tiene que ver también con la cuestión de respetar la cuestión de la, de la religión. Entonces, esto me llama mucho la atención lo que escuché ayer con lo que usted está diciendo, pero como docente, ¿cuáles son esos retos a los que se enfrentan los maestros con el hecho de tú adaptarte a una escuela que sea laica o no laica y, pues, cumplir con lo, con lo estipulado? Porque cuando yo fui también, este, supervisora, la maestra de artística era la primera que tenía ese conflicto con los niños que son testigos de Jehová o cristianos que ellos no pueden participar en las pastorelas o que no pueden bailar o que no pueden usar falda, pues, me decía, maestra, ¿y cómo los voy a evaluar? Yo necesito, este, hacer una evaluación, necesito que participen, pero bien el papá dice que no, mi hijo no va a participar porque es de esta religión. Entonces, este, ¿cuáles son esos retos y cómo, este, usted ha visto durante su formación que los maestros logran, este, esquivar este tipo de situaciones, este, que le digo, pues, no tienen que ver contigo, sino con lo que te están solicitando la escuela, este, los padres de familia, el propio alumno. Gracias. Bueno, pues, es una pregunta muy interesante porque debo iniciar diciendo que estos docentes son unos docentes muy particulares. Ellos nunca cuestionan a las personas si se visten de determinada forma, si van a misa, si rezan, o sea, no tienen, de hecho, ningún empacho en criticar a la iglesia católica. Ellos son muy respetuosos de todas las posturas. Ellos saben que yo no soy católica y, sin embargo, me acogen y me toman en consideración, me toman en cuenta, ellos dicen que yo soy equipista, les digo que no, que yo no llego a esos niveles de espiritualidad, pero para ellos lo que importa son las personas. Hay algo que ellos dicen y que da la pauta para mirar de otra forma la religiosidad. Ellos dicen que todos somos hijos de Dios, aunque no creamos en él. Entonces, eso te da la idea de que para ellos eso no es importante. Ninguno de ellos trabajaría en este tipo de escuelas en las que lo religioso va por delante. Ellos, para comenzar, no trabajan en escuelas privadas porque en escuelas privadas asisten niños que de alguna forma tienen mejores posibilidades económicas y por eso prefieren la educación pública sin ser esto una generalidad. De ahí que, bueno, ellos te dirían, cámbiate de escuela. Si no va con tu forma, con tu sentido, cámbiate de escuela. Yo sé que eso no es posible en todos los casos, pero pues sí son cosas que para ellos son impensables y ellos han tenido estos dilemas con estudiantes que son de otra religión o de otras creencias y lo que hacen siempre es respetar la religión del otro. Participan en eventos ecuménicos, es decir, donde tienen cabida personas de religiones diversas y siempre pensando en el respeto, en el respeto al otro, a sus creencias o sus posturas. Cuando hay un caso en el que un niño no puede participar por condiciones que ya mencionamos, buscan alternativas que les permitan participar de otra forma, es decir, que no se sientan excluidos por no poder cantar el himno nacional o por no poder participar en la pastorela. Siempre tienen alternativas y esa es una de las grandes ventajas de este tipo de docentes que están innovando constantemente y buscando las formas de no transgredir al otro y de respetar siempre todas las formas de pensamiento. Ah, ok. Sí, lo del trabajo que tuve en la escuela católica, esa fue una situación y lo de la pastorela fue en otra. Lo de la pastorela era en una escuela privada, pero que era abierta y se recibía de todo, no se excluía a nadie, pero en la otra sí era católica y ahí sí tenías que ser católico. Entonces, no se aceptaban de otras religiones. A mí me aceptaron trabajar porque era católica. En la entrevista se me preguntó que si era bautizada, mi primera comunión, todo, pues todo, todo se me preguntó. Y sí, lo soy, pero le digo, yo no era tan católica como ellos, porque todos los viernes había misa. Entonces, sí es como que un conflicto, pero hasta eso que sí me respetaban, ¿no? Tanto yo respetaba sus ideas como ellos me respetaban a mí. Entonces, por eso es que le hacía la pregunta. Pero muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Rosalía. Buenas tardes. Muchas gracias por tu pregunta, Rosalía. Sofía, tienes que levantar la mano, si gustas tomar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, hola. Desde que había anunciado el título, me llamó mucho la atención. O sea, qué es lo que nos ibas a mostrar. Me gustó mucho. Llegué un poquito tarde. A lo mejor me perdí un poco del principio. Bueno, pero mencionas, ya no llegué a lo que mencionaste de lo de la teología de la liberación, pero sí estoy familiarizada con ello. Y fíjate que esta que mencionas ahorita, Margarita, es bien interesante. Yo soy de formación psicóloga. Ajá. Yo soy de formación psicóloga, también cristiana católica, investigadora, y ahorita justamente estoy dando clases en preparatoria, una preparatoria laica. Y a mí, fíjate, lejos de que mi formación cristiana encuentre que choca con educar. Por ejemplo, yo soy profesora orientadora educativa. Doy clases de orientación educativa y justamente, y de desarrollo humano, y está muy orientada en ese plan de estudios de esa preparatoria en particular a lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Ellos tienen en esa preparatoria, le han puesto muchísimo esfuerzo en incorporar materias que ayuden a la formación integral del ser humano. Y yo he visto un área de súper oportunidad, que por ejemplo, esto que mencionabas ahorita que era súper importante, ¿realmente alguien que educa a través del evangelio? O sea, ¿cuáles son los valores cristianos? El respeto, la empatía, que es algo ahorita fundamental, ¿no? O sea, no es una cuestión de que, ay, que si te pones, te cubres la cabeza, no te la cubres. O sea, realmente los valores que el evangelio promueve, pues son el amor, la justicia, ¿no? La paz, la verdad. O sea, aspectos que son parte de la formación del ser humano, que son importantes a desarrollar independientemente de la denominación, la doctrina espiritual que sigas, ¿no? O sea, creo que son valores universales que, claro, quien tiene una formación espiritual en esa línea, pues va a buscar promoverlas en todas las esferas de su vida. Y si es docente, pues promoverlas a través de la docencia, ¿no? La empatía con los alumnos, la empatía con otros profesores, el respeto, ¿no? El compañerismo, la compasión. Y yo lo he encontrado como una oportunidad muy buena para ayudar a los jóvenes a fomentarla. Porque yo sí veo que son áreas de oportunidad en la formación de los jóvenes hoy en día, ¿no? Y que se promueven mucho, ¿no? Está muy, digo, entre comillas, lo voy a poner, lo de la inteligencia emocional, pero es que es real. Las habilidades sociales. Y algo que yo, por ejemplo, les digo mucho a los estudiantes, que es parte de una habilidad social, es el saber perdonar. Y es algo fundamental, saber perdonar, ¿no? Y es una habilidad y que hay que desarrollarla, ¿no? Y nadie nos enseña, o sea, nadie nos enseña a eso, salvo que hayas tenido una formación particular, ¿no? Pero yo creo que en mi caso, por ejemplo, ha venido a complementar mi formación como persona y además como docente de yo llevar y complementar su formación a los alumnos en estos valores, este, digo, son universales, pero sobre todo, por ejemplo, en el evangelio, pues están muy presentes de que todo cristiano tiene que seguir esos valores eje, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu pasión. Me encantó. Y obviamente voy a seguir leyendo los trabajos que tengas relacionados con este tema porque sí me parecen muy, muy fundamentales. Muchas gracias, sí, por tus comentarios, sí, son muy acertados porque a veces pensamos que lo religioso no permea lo educativo, sobre todo la educación laica. Y pues no es tan exacto. Por eso me gustó finalizar o quise finalizar con esta parte de que todo este trabajo, estas investigaciones contribuyen a pensar otros caminos para las prácticas educativas, seamos creyentes o no. Por supuesto que hay una gran diferencia en promover dogmas dentro de la educación pública y en promover valores cristianos. Y creo que si pudiéramos como intercalar algunos de estos valores cristianos en nuestra práctica, porque además ellos, estos docentes, no dictan el respeto es, dos puntos, y escríbanle qué es el respeto. Parten de respetar a sus estudiantes, parten de respetar a sus autoridades, parten de respetar a sus compañeros docentes. Ese es el respeto que ellos promueven en la educación pública más allá de dictarles el concepto de respeto. Entonces, sí, es un tema polémico. No debo negar, o tal vez deba decir, que cuando yo inicié con esto, precisamente por eso, bueno, pues yo vi en los jitomatazos, o todo el mundo me decía eso, no se puede, porque cómo vas a hablar de religión y educación pública. Pero, bueno, pues se logró el propósito. Claro, y recuerdo que te decían, asumían que tú eras muy católica, ¿no? Ah, sí. Adelante, Guadalupe. Fíjate que una de las cuestiones, a partir de lo último que dices, que recuerdo, cuando uno revisa toda la discusión del siglo XIX, sobre todo entre conservadores y liberales, una de, digo, de entrada, no se ponían de acuerdo muchas cosas, pero particularmente en el impulso a la educación, sí, ¿no? A la instrucción pública, como se le llamaba en aquel momento. En lo que no se ponían de acuerdo era en la cuestión de sí o no a la introducción de la educación religiosa, ¿no? O sea, los conservadores eran como muy tajantes, los liberales no. Lo único que acertaron, igual, al final, se establece como laica, sobre todo con el, digamos, el impulso del ideario de las leyes de reforma y todo esto, ¿no? Pero a lo que más que llegan, por ejemplo, los liberales, es a proponer civismo, ¿verdad? Como el espacio bajo el cual se formará el ciudadano. En el caso de los conservadores lo tenían más claro, porque era a partir, digamos, de los preceptos religiosos de moral, ¿verdad? Y de lo que era, bueno, señalas algo y también lo mencionaba Sofía. Y creo que seguimos un poco debatiendo alrededor, ¿verdad? O sea, con qué o cómo, cuáles son los elementos o cuáles son los aspectos bajo los cuales se deberían de formar. Y, bueno, después el civismo, tú recuerdas toda la propuesta de algo de la legalidad. No me acuerdo, fue en secundaria. Cultura de la legalidad, ¿no? O sea, que tiene que ver más con cuestiones de corrupción, etcétera. No sé, en el entuerto que estamos ahora, sobre todo posterior a la pandemia, que platicas con los maestros, si tiene que ver con cierto desapego ya mismo a la institución y a la formación, porque si bien se atendían ciertas tareas o ciertas actividades curriculares durante, pues obviamente todo aquello que tiene que ver con el currículo oculto, ¿verdad? No estuvo presente durante los ciclos escolares. Entonces, se abre, yo creo que en algún momento se va a tener que abrir un debate respecto a qué hay, ¿no? Como para conformar ahora lo que prefiguran como el perfil de ingreso a la nueva escuela mexicana, cuáles son los elementos bajo los cuales. Pero uno de ellos, que está como muy, no tan claro, es recuperar, digamos, esta cuestión del ejemplo de los maestros, ¿no? Entonces, llama la atención por lo que dices. Se esperan discusiones importantes. Era un comentario, gracias. Sí, así es. Creo que esto ahora sí que no está concluido y justo por eso se considera la coetaneidad de la escritura, porque además estos docentes en particular están totalmente a favor de la necesidad educativa. Uno de los motivos es porque dicen que en las escuelas religiosas el alumno le teme al maestro como autoridad, pero sobre todo le teme a Dios, porque Dios los va a castigar si no hacen la tarea. Y eso es muchísimo más complicado que temerle al maestro. Entonces, ellos, para comenzar, sí ven la educación como una forma horizontal de intercambio. Si se pone el docente sobre de ellos y acompañado por Dios en esto de castigar las malas conductas, las malas conductas escolares, entre comillas, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa. Además, yo me encontré con muchos estudiantes, incluso compañeros de posgrado, que cuando supieron que yo estaba abordando este tema, me preguntaban por qué lo abordaba si yo no era religiosa, yo no era católica, y les decía que precisamente por eso, porque quería comprender en qué sentido iba mi falta de religiosidad. Y me comentaron, así un poco en secreto, que ellos eran muy religiosos, pero les daba pena exponer sus ideas religiosas ante sus compañeros o sus profesores. Entonces, esto a mí me llamó la atención y sí pienso que sería otro tema muy interesante de investigación. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con aquellos que pueden o no pueden participar en una pastorela? Porque hasta ahora lo hemos visto desde el docente, desde los criterios de los adultos o desde los criterios de la autoridad. ¿Qué pasa con los que están sujetos a esa autoridad? Se me hace que eso ha de ser interesante. Claro. Sí, Margarita, tu trabajo nos abre la puerta a nuevas complejidades, a no pensar el sistema educativo como homogéneo, sino más bien con la idea de que cada escuela es una cultura escolar y podemos encontrarnos diferentes cosas. Creo que tu estudio para aquí, para el IDE, me parece muy bueno para pensar las posibilidades que da para la investigación cualitativa, estudiar ese tipo de temas con esa metodología que tú describiste, con ese sustento teórico de la historia del tiempo presente, de darnos cuenta que es posible estudiar lo que tenemos, digamos que todavía lo estamos viviendo. Entonces, es posible hacer una reconstrucción histórica y actual de diferentes temas. Entonces, no sé si hay algún otro comentario más o le comentamos a Uber para que nos presente. Déjenme ver si hay alguien en el chat. Ok, en el chat está Julia González, nuestra amiga Julia González. Dice que ya fue de esas preguntonas de las que te preguntaron que por qué estabas estudiando eso, ¿no? Y dice que es un estudio novedoso y que tocará leer el libro ya que lo tengas, ¿no? Bueno, ya tienes por ahí un capítulo, ¿no? Muy bien. Bueno, este... Bueno. Sí, adelante Margarita. Pues yo quisiera agradecer al IDE la oportunidad de presentar esta ponencia, esta conferencia, porque recordar es vivir y rememorar es vivir más todavía. Y yo rememoré aquí muchas cosas que viví durante el doctorado, cosas muy interesantes, muy ricas, muy enriquecedoras espiritualmente. Entonces, sí, sí es necesario agradecer al IDE y agradecer nuevamente a los presentes. Pues ya nada más para cerrar, les diré que la historia del tiempo presente o historia del pasado reciente es una historia que rompe los cánones establecidos por la historia tradicional que es una historia de procesos cerrados y, bueno, pues a veces es interesante romper con esos cánones. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Gracias a ti, Margarita. Este... Es una conferencia muy amena y muy agradable para los que estuvimos aquí, creo, y seguramente para quienes nos vieron por Facebook. Le voy a pedir a compañero Juber a ver si puede ponerla en la constancia. Muchas gracias, Juber. Leo, la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo otorgan la presente y creo que se me... Sí, este... Como que te saliste. Como que se salió, Juber. O sea, se salió. Permítame, discúlpense, creo que sí se dejó de compartir. Sí, no te preocupes. Disculpa, doctor Juan. No te preocupes. Ahí está. Otorgan la presente constancia a la doctora Margarita Pérez Caballero por haber impartido la conferencia Educar a la Luz del Evangelio sin contravenir la laicidad. Una paradoja en la educación pública en el marco del Seminario de Investigación Educativa del Instituto. Muchas gracias. Firma el doctor José Alfonso Jiménez Moreno, director del IDE, y el doctor Sergio Gerardo Málaga Villegas, coordinador de investigación y posgrado del IDE. Muchas gracias, Margarita. Ya te la estaré enviando. Pues, muchas gracias a Sofía, Mercedes, Margarita, Guadalupe, a Brianda, que también estuvo por aquí, y a las... Karen, que estuvieron también por aquí, y por hacer comunidad con nosotros. creo que vamos a... le vamos a pedir, sí, por favor, abren sus... hola... sus cámaras para que... somos pequeño comité, pero... pero... somos... somos buenos aquí. Entonces, este... si abrimos nuestras cámaras para que... tomar la foto del recuerdo. tú nos dices, Juber. Sí, claro. Ahí va. Una, dos, tres. Listo. Voy a hacer una captura más. Permítame. Listo. Una, dos, tres. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias a ti, Juber. Este... bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí. Este... nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Bonita noche por allá en Ciudad de México, Margarita.